Mi gente linda seguimos reaccionando a muchas cosas lindas que están pasando en el país de Perú en esta vuelta señores Bolivianos lloran y agradecen a Perú por hacer posible lo que buscan, una ruta por Tacna Esto es increíble señores, yo he ido a Tacna y es muy bonito señores Recuerden por favor antes de ver el video dejen su like, suscríbanse y dejen cualquier comentario Que nosotros estamos super activos con la gente de Perú y a tu chave ¿Qué tal mi gente? Estenigmas y comenzamos con las noticias Los bolivianos están felices por la ayuda de Perú en la carretera Tacna-Bolivia Que reducirá el tiempo de viaje entre las ciudades de Tacna y La Paz Ahora tomaría apenas 4 horas una vez que esté culminada la nueva carretera La delegación de Bolivia a cargo de Facundo Espejo Agradeció entre lágrimas al gobernador de Tacna por continuar con estas obras Así fue la reacción del presidente boliviano del comité impulsor vial de la carretera Colpa-Facundo Espejo Está emocionado Lucho hermanos desde la alcaldía provincial de Tacna Lucho hermano, lo que me estás entregando, este es el compromiso formal Estamos acá en tu tierra Estamos donde se respira aire de patriotismo peruano y también boliviano Qué bonito hermano Lucho, gracias Estamos tranquilos Mañana vamos a participar En los actos conmemorativos Mi gente Mi senador Las dos diputadas que están para el viaje Mi hermano gobernador Gracias El señor de verdad que se le ve muy emocionado Con un agradecimiento que les brota Pero por todos lados De verdad que sí Están todavía en las movilidades No han podido ingresar por el espacio Pero todos queremos congratularte hermano Gracias mi querido Pacundo Lucho Hermano Que mucho apagado Exacto Siempre duele a veces Ay hombre Qué bien de verdad hermano Qué bien Muchas gracias Viva Tacna Viva Viva la paz Viva Tacna Viva Aunque ustedes no lo crean señores Esto lo están haciendo ustedes los peruanos Mira qué bonito Apoyando a Bolivia Mira qué contento se ve ese señor Y de verdad que algo sorprendente Cuando tú haces feliz A una persona Y no a una A miles de bolivianos señores ¡Perú! Viva la paz Bolivia Viva la paz Muchas gracias Viva la paz 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 Muy bien Estamos con el señor Porfirio Uno de los autoridades Que ha llegado junto con la delegación boliviana El día de ayer a la ciudad de Tacna Estuvieron también con el gobernador Tenemos entendido Cuéntenos Es la primera vez que participa en esta actividad ¿Qué sensación le deja? Muy buenas tardes de verdad A todos ustedes Amigos de Tacna Sí Estoy Mi primera participación como senador del estado plurinacional Que vengo a rendir de verdad también el homenaje que ustedes hacen Lo que es la batalla del alto de la alianza ¿Con cuántas personas ha llegado? ¿Cuál fue el itinerario que tuvieron? Mira nosotros llegamos con más de 100 personas La delegación que ha sido compuesta De verdad hemos acompañado A nuestra autoridad Que ha realizado la carretera Que él es el impulsor de la carretera Desde La Paz a Tacna ¿No es cierto? Nuestro amigo Facundo Espejo Que él realmente Ha hecho esta proeza Qué bien Qué bien ¿Qué quiere decir con esto? Que también nosotros Tenemos que rendir homenaje a nuestros hombres caídos Con este tipo de acciones Integración Una de las interacciones caminera Que va a dar gran integración No solamente el turismo También comercio Que es bien importante para los dos países Y las dos ciudades La Paz y Tacna Así que muy contento De verdad de participar con todos ustedes Y los felicito Me siento honrado de estar con ustedes en este momento Señor Profiro Muchas gracias Muy amable por las declaraciones Es el señor Porfirio Virio Menache Tarquino Senador de Bolivia Precisamente que el día de ayer Estuvo en la ciudad de Tacna Llegó junto al presidente Del comité impulsor Facundo Espejo Para poder participar De estos actos protocolares Qué bonito mi gente De verdad Cuando el ser humano se une Para hacer cosas buenas No para hacer barbaridades El mundo ahorita está Pero cansado de las cosas malas Esto es una cosa muy bonita Gracias al país de Perú Que está apoyando Como dije A Bolivia De verdad que mi respeto Para la gente de Perú Señores Señores Para la gente nueva Recuerden que este canal Se trata de hacer reacciones De música De un montón de artistas Señores Y también algunas veces Traemos esta clase de video Así que dejen su like Suscríbanse Y a tu Chave Y a tu Chave